Durante esta temporada de fiestas y reuniones decembrinas, y especialmente durante el 24 y 31 de diciembre por la noche, es bien sabido por la comunidad cancunense que los taxistas pretenden juntarlo de su aguinaldo cobrando el doble, incluso, de una tarifa en tirada sencilla. Es por ello que Mauro Carvajal Gutiérrez, secretario del Trabajo del Sindicato de Taxistas, comentó que los operadores que estarán dando servicio en cualquiera de las modalidades estos días, no podrán exigir que se les pague una tarifa elevada diferente a la que está dispuesta en sus tarifarios. Sin embargo, exhortó a la ciudadanía a apoyar a los operadores en turno. Si algún operador de taxi exige pago de más, el usuario no estará obligado a pagar su pasaje. De igual forma, puedes reportar alguna queja en la página Taxi Quejas o al número 9981 554735.